La magia comienza aquí. Fractura expuesta de tibia y peronea cortamiento de 10 centímetros, payequino, problemas músculo esquelético de irreversible. 110 kilogramos marcaron en antes y en después. Mis hijos y mi familia fueron clave en mi rehabilitación gracias hijos por cuidarme en momentos de dolor. Mester Jim de Chava Magaña. Si no está en tu mano cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con que afrontes ese sufrimiento. Esta fue mi primera competencia en la Ciudad de México Copa Titanes. Esta fue mi segunda exhibición en Celaya, Guanajuato, en la Internacional Panamérica del Cap 2021. Estimado Osvaldo Alberto Moreno. Esta fue la tercera exhibición en la Primer Copa Arrit Tepatitla en 2020. Esta es la cuarta competencia en Sport Festival Derby Tepatitla en 2022. Manuel Muñoz Organizador y Amigo Asesorate con Echo Becerra y todos los entrenadores y atletas y estamos para apoyar. Spartan Jim es castillo de Roberto, Moin y Pepe Miranda. Dedicado a mis hijoas, amigoas y cada persona que se ha puesto en mis caminos en esta aventura llamada vida.